Voy caminando, voy arrollando, pito, pito, ca, voy acabando, voy caminando, voy arrollando, voy arrollando. Fíjese usted que en esta ocasión las breves de carnaval corresponden a que hay un cambio en la sede de las coronaciones estudiantiles e INAPAM. Así es, bueno para usted que está fuera de Campeche, usted sabrá que el día 31 de enero empiezan las festividades de carnaval aquí en la entidad y pues bueno con el baile precarnavalesco y después vienen todas las actividades de coronaciones, los reyes infantiles, los reyes del carnaval, la reina del espectáculo y demás. Y pues bueno, dos grandes actividades que se llevan a cabo son las coronaciones de estudiantiles, las que tienen que ver con la Universidad Autónoma de Campeche y con el Instituto Campeche. Ok, tradicionalmente estas coronaciones se llevan a cabo en lo que es la concha acústica, para quienes somos de Campeche entendemos cuál es la concha acústica, para quienes no son de acá entenderán que es un parque especial pero es pequeño relativamente para la cantidad de personas que acuden a las coronaciones, tanto del Instituto como de la Universidad. Y en esta ocasión cambian de sede, cambian de sede para acompañar todas las coronaciones que se venían dando en lo que es el foro. El foro, el foro, el foro, porque ahí se llevan a cabo los de las reinas infantiles, los de los reinos, los reyes del carnaval, lo que es también la reina de la televisión. Y entonces en esta ocasión van para allá también los reyes del Instituto Campecheano y los reyes universitarios. Cosa aparte son los del INAPAM. Así es, los del INAPAM que también se presentaban en la concha acústica, pues bueno, ahora se presentarán en el centro de convenciones. Las fechas no cambian, siguen siendo las mismas fechas que ya se acostumbran para estos eventos, que son precisamente el sábado y el domingo. El sábado para la Universidad Autónoma de Campeche, domingo para la universidad y el viernes es para el INAPAM. Entonces, las fechas son las mismas, simple y sencillamente que el INAPAM hará su coronación en el centro de convenciones y el Instituto Campechano y la universidad las harán en el foro. Vamos a ver, porque es importante reto, Carmen, hay que llenar el foro en dos circunstancias, en escenario y en aforo. Yo te voy a decir una cosa, yo sí soy de la idea que año con año han atraído muchísima gente las coronaciones de INAPAM y de la universidad. Y cada vez se pulen y se pulen y son unas cosas maravillosas, que muchos solo teníamos oportunidad de verlos solo a través de televisión, porque no cabíamos en la concha. Y ahora que se cambian, yo creo que sí es un reto, porque es un foro muchísimo más grande, pero yo no dudo que se va a llenar. Campechanos, ¿ustedes qué opinan? Vamos a llenar el foro. Son entradas gratuitas, Carmen, recordemos, la realidad siempre está ahí un artista, suponemos que ahora además por este aniversario que tiene la universidad y porque el cambio de sede, pues a lo mejor se luce con el artista que trae, no está confirmado todavía de la universidad y por parte del instituto viene la comediante Nora Velázquez. La universidad cumple 50 años de participar en el carnaval y el instituto campechano cumple 75 años, me parece. Ahí está, ahí está. No me crean mucho, ahorita voy a averiguar, pero creo que son unos 50 y otros 75. Pues bien, con eso nosotros nos vamos a la primera plana. Vamos a la primera plana.